El buen clima del domingo y de la gente acompañó a Tocalla Tierra. El grupo de folclores rock, integrado por músicos azuleños y rauchenses, ofrecieron su concierto en la Plaza del Quijote, atrapando la atención del público. Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón, un documento inalterable, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y uniré las puntas de un mismo lazo, me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, Algo que me alivie un poco más, cuando no hace a nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón, cuando los satélites lo alcancé, Yo vengo a ofrecer mi corazón, y hablo de países y de esperanzas, Hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar, está nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. Yo vengo a ofrecer mi corazón, quien dijo que todo está perdido, Yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón, Un corazón, un corazón. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Muchas gracias. 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 A ver las palmitas. Vamos, que hay que matar los mosquitos. El chili sabía cantar y a la noche convidar pa' alegrar todo el pueblo, pueblo de Cuauhtémoc, de vez en cuando algún baile Cuando una orquesta llegaba, sabíamos ir con Miguel, con Ricardo y con Chichín. La tierra que guardé, cuánto cielo te robé, y en tus calles cantaré cuando vuelva mi 16. Gracias.